...empresa, pero también tenemos el objetivo de trabajar para que fuera un polo de expansión del conocimiento y de las nuevas tecnologías. Eso, en el día de hoy, es lo que hemos conseguido. Hemos conseguido que una empresa de renombre mundial se instale en el parque TNF de Fuerteaventura, se han hecho gestiones a través de dotación, a través del cabildo, la agencia, y hoy es una realidad que va a significar que el profesorado de Fuerteaventura pueda seguir avanzando en la aplicación de nuevas tecnologías y competencias digitales, que al final es lo que hoy demanda la población, lo que demanda el sistema educativo, y lo que estamos en estos momentos consiguiendo desde las distintas iniciativas que se están desarrollando desde este parque TNF. ¿El parque podría hablar, por favor? Sí. Sí, la... Bueno, como...